Saludos a todos, soy Manuel Montes y os presento algunas de las noticias publicadas en el portal noticiasdelaciencia.com. Os invitamos a comentarlas y a suscribiros al canal. En 1981 se descubrieron en Australia unos fragmentos de cáscaras de huevos de ave con una antigüedad de aproximadamente 50.000 años. No se logró identificar la especie del ave que puso esos huevos y desde entonces el enigma ha persistido. Ahora un nuevo estudio parece que por fin ha resuelto el misterio. Un equipo de la Universidad de Copenhague ha demostrado que tales huevos solo pueden pertenecer al Geniornis newtoni, un pájaro gigante que era incapaz de volar y que ya está extinto. Hay dudas sobre cuándo exactamente se extinguió esta bestia, de 2 metros de altura, unos 200 kilogramos de peso y cierto parecido con un pato. Pudo ocurrir hace varias decenas de miles de años o tan recientemente como hace solo 5.000 años. Si se sabe, no obstante, que el ser humano llegó a convivir con este animal. Los primeros humanos en poblar a Australia hace 65.000 años llegaron incluso a comer huevos de tales pájaros. Los científicos lograron identificar la especie al analizar proteínas de cáscaras de huevo encontradas en dunas de arena en dos lugares diferentes del sur de Australia. Lo descubierto en un nuevo estudio puede ayudar a explicar por qué algunos volcanes son más explosivos que otros. El trabajo lo ha llevado a cabo un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los científicos han averiguado que las placas continentales en proceso de colisión pueden arrastrar consigo más agua de lo que se creía. Los autores hicieron el descubrimiento a partir de un análisis de antiguas rocas magmáticas recolectadas en las montañas del Himalaya. Se trata de una formación geológica que es el producto de una zona de subducción donde dos placas tectónicas masivas se han apastado una contra la otra, deslizándose una de ellas debajo de la otra durante millones de años. Cuando una placa tectónica se desliza por debajo de otra, puede arrastrar agua oceánica hasta el manto, donde el líquido puede fusionarse con el magma ascendente. Cuanto mayor sea la cantidad de agua albergada en el magma, más explosiva puede ser una erupción volcánica alimentada con ese magma. Por ello, las zonas de subducción son los lugares donde se producen muchas de las erupciones volcánicas más fuertes y destructivas del mundo. En el nuevo estudio se ha determinado que el magma de las zonas de subducción puede contener hasta un 20% de agua en peso, aproximadamente el doble del contenido máximo de agua que se consideraba posible. Los denisovanos, llamados así por la zona de las cuevas de Denisova en el sur de Siberia donde fueron encontrados los primeros restos, son nuestros parientes evolutivos extintos más cercanos a parte de los neandertales. Los denisovanos coexistieron junto a los humanos anatómicamente modernos y los neandertales hasta hace unas decenas de miles de años. Un diente humano peculiar y con una antigüedad de entre 164.000 y 131.000 años fue encontrado hace varios años durante un estudio arqueológico en una zona remota de Laos. Un equipo de la Universidad Flinders y de la Universidad de Copenhague ha comprobado ahora que el diente perteneció a un individuo originado a partir de la misma población humana reconocida en la zona de las cuevas de Denisova. Este y otros detalles descubiertos demuestran que hubo denisovanos viviendo en lo que hoy es Laos. Este fósil representa el primer descubrimiento de denisovanos en el sudeste asiático y demuestra que estos, en su propagación geográfica por el mundo, llegaron muy al sur. Esto concuerda con las pruebas genéticas encontradas en las poblaciones actuales del sudeste asiático. Se ha creado el robot más pequeño de entre todos los que se desplazan mediante patas y por control remoto. Los robots de este modelo tienen forma de cangrejo y miden solo medio milímetro. Pueden caminar, arrastrarse, girar, doblarse, retorcerse e incluso saltar. Sus creadores creen que podrían realizar tareas prácticas dentro de espacios diminutos y confinados. Un ejemplo de aplicación práctica en máquinas sería hacer reparaciones internas sin tener que desmontar piezas. En humanos podrían ayudar a limpiar arterias obstruidas, detener hemorragias internas o eliminar tumores cancerosos. La creación de estos minúsculos cangrejos robóticos es obra de un equipo de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos. Para construir el robot, los investigadores utilizaron un material de aleación con memoria de forma que se transforma en su forma recordada cuando se calienta. En este caso, los investigadores utilizaron un rayo láser para calentar rápidamente el robot en distintos puntos de su cuerpo. Un fino revestimiento de vidrio devuelve elásticamente a esa parte de la estructura su forma deformada al enfriarse. A medida que el robot pasa de una fase a otra, entre la deformada y la no deformada recordada, crea una locomoción.